Esto es una muy pero muy buena noticia. Fíjese que el presidente Felipe Calderón anunció que las colegiaturas serán deducibles de impuestos al tiempo, que se dará impulso a lo que es la enseñanza superior y también a los posgrados con un programa de créditos educativos que será dado a conocer muy próximamente. Dijo que son muchas las familias de todos los sectores de la sociedad y de todas las regiones del país que realizan un enorme esfuerzo económico para darle educación a sus hijos y para cubrir las colegiaturas correspondientes. También manifestó que son muchos los padres que destinan una parte considerable del ingreso de la familia al pago de las escuelas. Es por ello que con base en la facultad que dijo se le concede la constitución en el artículo 89, es que el día de hoy se firmó precisamente ese decreto para que las personas físicas puedan deducir el pago de las colegiaturas de preescolar, de primaria, de secundaria, también de educación media superior, de su correspondiente impuesto sobre la renta. Esta deducción será efectiva cuando los pagos se realicen a instituciones educativas privadas que cuenten con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios en términos de la ley general de educación y aplicará cuando se trate de las colegiaturas para los estudios del propio contribuyente, de su cónyuge, de sus hijos o de sus padres. En cuanto a la educación superior, en fecha próxima anunciaría también un programa de crédito escolar que fortalecerá los actuales esquemas de financiamiento y de becas para estudiantes de ese nivel educativo.